un nuevo libro en formato digital sobre las historias de éxito de los nicaragüenses en el mundo. Hemos seleccionado 14 historias de muchísimas más de personas que hemos entrevistado en los últimos dos años y cuyas experiencias revelan el talento y la tenacidad de los nicaragüenses. Les invitamos a conocer, por ejemplo, a tres médicas nicaragüenses en la batalla contra la pandemia de la COVID-19 en hospitales de Estados Unidos y Francia, a la periodista que consiguió una entrevista con Saddam Hussein, al ingeniero que exploró la Antártida y al científico que mapeó el corazón humano, a una boxeadora mundial, Nika Costarricense, al pionero de los empresarios nicas en Costa Rica y otros perfiles que aparecen en este nuevo libro coleccionable, el ebook Nicaragua en el mundo, historias de éxito, estará disponible a través de nuestro programa de membresía que se encuentra en confidencial.com.ni. Esta iniciativa le brinda a los donantes acceso a contenido premium de Confidencial y contribuye a garantizar el libre acceso a nuestro sitio web y a todas nuestras plataformas para todos los lectores. Los invito a visitar confidencial.club para obtener más información o escribirnos al correo que en este momento aparece en sus pantallas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.